Preguntan un poco lo típico, ¿no? Con la competencia que hay también, porque cada día pues eso, todo el mundo lo intenta, o prueba o se cree que es el nuevo, pues como decías tú el nuevo Ibai Llanos, o el nuevo Chocas, o el el Yayo Rubius o bueno, Peña sí, ¿no? Es un poco eso pero bueno es un poco ese tema, pero sin embargo es, quiero decir los hay que, ya han reconocido muchísimas veces, lógicamente a esos niveles van incluso a especialistas quiero decir, van a psicólogos tú de momento, en ese momento, no estás No, no yo, por suerte puedo puedo pecar de lo que voy a decir, ¿vale? pero creo que tengo una mente bastante fuerte sé llevar todo con ello sí que lo llevo mal, porque tú, a ver sí, soy fuerte y puedo llevar una piedra de 500 kilos sí, pero dudo que lleves la piedra bien a lo mejor te cuesta, a lo mejor te cansa la piedra a lo mejor tal hay otro que no puede con la piedra y pues a veces pues yo creo que sí que puedo porque he pasado por una cosa muy difícil he pasado por una crisis una crisis existencial muy gorda hace años y me costó mucho salir de ello me costó muchísimo y creo que bueno que tengo una mente fuerte a reírte eso sí que sí que a veces me siento agobia de demás tal sí, pero bueno continuo para adelante no tengo tiempo para ir a un psicólogo sinceramente hoy, por lo que quiero hacer por lo que quiero hacer no tengo tiempo para ir a un psicólogo y para los caros que están prefiero gastarme el dinero en otra cosa sí, doy fe te voy a decir una cosa que hago mal sí eso es lo primero que te voy a decir yo que si estás mal vayas a un psicólogo no vayas nunca al médico yo os lo aconsejo a todo el mundo no vayas al médico diciendo oye, estoy malito creo que me tendrías que llevar por psicólogo no, no te vayas por psicólogo lo único que te van a hacer es llamarte al psiquiatra y medicaros os lo digo por experiencia está bien es que lo estaba diciendo yo por experiencia psiquiatra y pastillas y amigo o funciona con esto pero un psicólogo no te van a llevar y sí que es muy bonito decir vayas a un psicólogo pero cuando veas tú que una hora son 60 euros 80 euros o 10 euros o más vas a decir tú tío 100 no, no yo te digo variables porque hay gente que puedes en plan no, te lo digo por eso porque bueno, también un poco eso pues el desgaste con la competencia que puedas tener porque se dediquen no solo a crear contenido sino a un contenido parecido o exacto llámalo como quieras o por el hecho de que bueno, como ahora por ejemplo estar viendo pues el éxito del vídeo los likes los seguidores cosas así si estás o sea estás realmente enganchado un poco en el momento que tal estás cada poco pum, pum, pum actualizando a ver si a ver por orden que fueron varias cosas el tema de gente que haga el mismo contenido que yo no me estresa me al principio sí me estresaba te lo digo verdad al principio lo pasé mal cuando por ejemplo hubo un vídeo que se me hizo muy viral que fue una chica que una señora argentina que se llama Erika que me plagiaba directamente y la tía comentaba mis vídeos y demás y de repente de la noche a la mañana pues la tía me bloqueó y dije coño ¿por qué me ha bloqueado? y al parecer la tía me había bloqueado porque pensaba que yo le plagiaba a ella y yo tía a ver ¿qué me estás contando que te plagié yo a ti? si es que hubo un par de resúmenes y yo a ver escucha a ver yo tengo pelis amenciones no tengo tiempo de ver tus vídeos ni nada ¿qué me estás contando? y luego bueno nada que la tía andaba diciendo que yo la plagio además cuando es al revés la tía hay comentarios en mis vídeos y demás y en su primer resumen la gente me etiquetó y yo dije venga ánimo y ella le dio like y demás le puse todas las pruebas y toda la gente me dio la razón ahí sí que eso fue la primera vez que dije yo coño y me agobiaba y tenía miedo de subir el vídeo luego recibí muchísimo apoyo de la gente y la gente a la chica se le cayó mucho hate que luego le pedí a la gente que la dejase en paz pero que me mosqueaba un poquitín eso y que muchas gracias y demás pero bueno y a raíz de eso pues mira pues no no quemo mi energía en la gente que pueda hacer un contenido parecido al mío o me plagie directamente o lo que sea todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y si me utilizan a mí de inspiración pues mira pues eso que me llevo he sido la inspiración de X personas y el éxito de esas personas pienso que puede ser gracias a mi inspiración es que bueno visto lo visto es así no es que ni te lo inventes ni te lo dejes de inventar ahí están las pruebas el tiempo que lleva haciendo cada uno lo suyo y ya está es así de sencillo aquí la antigüedad es lo que manda sinceramente es que no hay otra quiero decir o sea es que y si ha sido su inspiración pues pa'lante que más me preguntaste porque claro yo he cogido un orden y empecé con la primera no si yo es que a veces no era un poco era un poco eso el tema de lo de si estás también muy enganchado a según cuelgas el vídeo para ver si está triunfando o no pues actualizar ver un poquito sabes si hay nuevos likes lo que comentabas antes porque claro la gente si te estaba viendo un poquillo que estabas manteniendo a la vez que estamos en el directo pues de vez en cuando lógicamente echabas un ojo a ver cómo iba el vídeo claro lo he mirado dos veces no lo miro más lo he mirado dos veces pero porque porque lo acababa de subir y basta que tenga un error o lo que sea porque a veces ocurre que tengo un error y alguien me dice oye el vídeo está sin sonido que no es la primera vez y esos vídeos son los que más virales se me hacen está sin sonido el vídeo y claro 800 comentarios poniendo está sin sonido ha hablado con la verdad todo lo que has dicho terrible está silenciado y luego peco de mí que esos vídeos luego los borro pero yo tengo que dejarlos ahí porque se mueven virales se mueven virales claro claro entonces a veces sí también raya a veces que raya cuando ves tú que un vídeo pues a lo mejor no llega a la expectativa que tú tienes la expectativa que tengo por vídeo mío que suba a Instagram es que tenga mínimo 1000 likes si no llega a 1000 likes ha sido una mierda de vídeo y bueno pues nada o Instagram no quiso enseñarlo o mi vídeo ha sido malo entonces ahí te empiezas a rayar bueno pues claro ¿por qué me rayo yo ahora? por el tema al que hablábamos de que este año me he puesto como objetivo poder vivir de las redes sociales este quizás si es un año en el que igual si consideras que puede ser un poquito delicado porque es el el paso más grande es el intento de paso más grande entiendo ah sí eso es o lo consigo o o ya sería un hobby ya está sería un hobby no le dedicaría tantas horas no le creía todo esto a veces sí que me gustaría llegar a casa y directamente estar con mi mujer en el sofá o cenar con ella tranquilamente o lo que sea o estar con mis gatos y con ella hay veces que me gustaría hacer eso pero no puedo porque he marcado este objetivo este año y no puedo es que no puedo es que no puedo si ocurre esto a lo mejor mi vida va a ser más aljetreada sí pero no sé pero a lo mejor las cosas cambian a mejor y demás aunque sea más aljetreada no sé no sé no del futuro como el futuro es incierto a lo mejor esto que yo pido y quiero cuando lo tenga diga mire para atrás y digo yo vaya mierda prefiero estar en mi curro en mi curro de 8 horas al día y demás y con la tranquilidad que te da un curro pero bueno no sé es que y eso ya lo veremos a ver cuando termine el año lo diré de momento van las cosas bien pienso que puede ocurrir no no estoy para tirar petardos o no pero lo veremos ahí está como el que dice la cosa si te lo has puesto este año acabas de empezar tío acabas de empezar con ese nuevo propósito acabas de empezar es así de claro no